No sé si que me acordé de mi mamá, porque mi mamá ya la hace así, se hace así Caminando, caminando Dale tita, dale Eso, eso, así Lazo, reina, baila, reina ¿Saluda? ¿Está chingada de camino? ¡Liñeta! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Más llamadas uñas? No, bueno, pero ya te vas a quitar, por lo menos ¿Qué estás haciendo? Tan grande que está esa niña ¿Cuál? Está ahí la niña de camino Última que estoy haciendo No haré la niña de camino Bis vient a mí Com Year Todía la niña de camino